El peor error fue querer sembrar un jardín de flores en tierra abonada con sangre y sus dolores. Entre olvidar a quienes invirtieron en la guerra y escaparon de ella por cobardes, hijos de su perra. A los que enviaron novicios al frente de batalla para ver cómo sus cuerpos volaban igual que la metralla. Los que pintaron de sangre los rincones de los gentiles, reclutaron los hijos y violaron las hembras de los humildes. A los que destruyeron la infraestructura y contaminaron por perpetuidad el medio ambiente sin pensar en la tragedia, en el llanto y en el futuro de su gente. Fatídico el día que indultaron al fariseo, armando con poder a quien creó el acabose entero. Repudio siento por una revolución del roedor que corroyó y corrompió la alegría y el amor. Al partido de la flor que con sangre la historia escribió, con razón ese color, ni un solo voto les daría yo. Voluntad de paz nunca mostró, porque torturó, violó, asesinó, traficó y secuestró. Más fácil se victimizó y a las víctimas perdón jamás ofreció. Farsantes, asesinos y ratas cobardes. Para ellos la prisión es de patria mi dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!